Meritos, deficiencia de insulina o disinunción de la secreción o incapacidad del tejido para responder. Ahí viene la explicación del famoso BRU4, cuando les estoy haciendo referencia a la incapacidad de responder a la insulina. Cuando el paciente no recibe tratamiento, el organismo responde como si se encontrase en inadición, como si no hubiese comido. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque cuando la glucosa ingresa a la célula, el organismo recibe la información de que, digamos de alguna manera, ya tiene suficientes nutrientes y por tal motivo es lo necesario para que pueda subsistir. Pero cuando no hay ingesta de glucosa, un pobre le manda a la orden del organismo y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito comida. No hay glucosa. Tienes que ingerir. Por eso dice, responde como si se encontrase en inadición. Pero el organismo dice, bueno, vamos, necesito comer. Por eso que el diabético, esto es un poco la explicación de por qué el diabético, pese a que come, quiere seguir comiendo. ¿Ustedes han visto el diabético? ¿Algún familiar diabético por ahí de repente? ¿Está bien? O cuando ya come y sigue comiendo, busca. El paciente diabético, cuando ustedes lo ven en el hospital, busca dónde esconder comida. ¿Está bien? Eso es algo granderístico el diabético. A veces en su visita de noche, ahí guarda galleta, pan, mermelada, todo lo dulce, está ahí en su velador. O si no, tiene un sitio donde lo guarda. Porque de alguna manera, su organismo le pide. ¿Está bien? Es una manera de explicar, obviamente no lo justifica ni mucho menos, pero explica por qué el paciente hace o toma ese tipo de actitudes. Entonces, los diabéticos son metabolitos, como es el lípido, proteínas y cálculos, son degradados y ellos pueden producir a una cetoacidosis, particularmente en la diabetes mellitus tipo 1. Y ojo, la diabetes es una patología, ¿de acuerdo? Que se caracteriza por, entre otras cosas, que no solamente se encuentra alterado el metabolismo de los carbohidratos, sino también se encuentra alterado el metabolismo de los lípidos. Por cuyo motivo, es frecuente encontrar pacientes diabéticos que además tienen colesterol o triglicéridos elevados. ¿Eso bien? Es frecuente. ¿De explicación? Es netamente biológica. Bien, la glucosidación enzimática de la columna se incrementa, lo que indica es que la glucosa sanguínea ha estado elevada durante las 6 a 8 semanas. Esto es lo que se denomina la famosa hemoglobina glicosilada, ¿está bien? La hemoglobina glicosilada, según la ADA, o sea, la Asociación Americana de la Diabetes, se considera como una prueba diagnóstica para diabetes. ¿Está bien? Hay varias pruebas. Glicemia, ¿cierto? O glucosa, como quieran llamarlo. Glicosa post-prandial, prueba de tolerancia oral a la glucosa, hemoglobina glicosilada, entre otras. ¿Está bien? Una sola quizás no les ayude, pero la suma de varias de estas, o la suma de dos o tres, sí les va a decir cómo está. Además, esta prueba de hemoglobina glicosilada tiene la característica de que puede ayudarnos a ustedes a ver si esta persona está realmente haciendo el tratamiento dietoterapéutico o no. ¿Por qué? Porque si el paciente en realidad no está haciendo la dieta, ustedes dirán, bueno, pero a mí no me interesa la dieta. De repente dirán, usted, a mí me interesa su nivel de glucosa. No sé quién por el nivel de glucosa. Porque los niveles de glucosa, quienes tienen familiares diabéticos, van a darse cuenta que el paciente diabético, cuando le dicen, ojo, mañana le vamos a tomar una prueba y diseñan, en la noche no comen. ¿Para qué? Para que al día siguiente la glucosa aparezca en 70, un poco más aparece hipoglicémico. Y usted lo felicita, caramba, qué gusto. Usted está siguiendo su tratamiento. Y no es que está siguiendo su tratamiento. Él por esto está que se jaranea. Obviamente, se está engañando el sol. No engaña nada más que a él. ¿Está bien? Y les digo que las pruebas pueden salir de 80, 90, digamos. Pero el detalle es que si usted le hace la prueba de hemoglobina glicosilada y sale alta, quiere decir que está comiendo de manera inaleguada. ¿Le dice utilidad a usted? Por supuesto. Porque es pronóstico para decirle si ese paciente, en algún momento, le puede hacer una complicación diabética. ¿Está bien? Y ponerle en alerta al paciente y dice, señor o señora, ojo, tenga cuidado, usted no está haciendo su nieta bien. Y esto va a desencadenar más adelante en complicaciones. ¿Bien? Entonces, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer esa prueba? Por lógica. Si les estoy diciendo que es la glicosilación no enzimática en glucosa sanguínea elevada y esta glucosa se ha unido a la hemoglobina, por eso se llama hemoglobina glicosilada, ¿cada qué tiempo más o menos podría repetirse? Pues bien, cuando les explico a los pacientes, les digo de la siguiente manera, esto es peor que el matrimonio, porque ustedes se casan, ¿cierto? Y dicen, chao, chao, ya no le quiero ver, chao, ya nos vemos, ¿cierto? Te divorces y se acabó el asunto. Pero este no. Esta hemoglobina se une a la glucosa y ellos sí creen que es para siempre, hasta que la muerte los separe. ¿Y cuándo los separe a la muerte? A los ciento veinte días. ¿Está bien? Por lo tanto, en conclusión, esa prueba debe repetirse pues cada tres a cuatro meses. ¿Bien? Si ustedes quieren ver cómo está un paciente, por ejemplo, tiene una hemoglobina glicosilada de ocho, diez diaméticos, ¿de hablar? ¿Tengo que volver a repetir? ¿Cuándo? Tres a cuatro meses, pues. ¿Está bien? Entonces, ese es un criterio para que ustedes no tomen en consideración al momento de poner en práctica ese tipo de análisis clínico. Cuando no hay suficiente insulina, ¿sí? ¿Qué sucede? Primero, aumenta la gluconeogénesis y por lo tanto disminuirá la captación de glucosa. Se los acabo de explicar, ¿cierto? Si no sale el LUT4, como entra la glucosa, de manera. Por lo tanto, se produce gluconeogénesis, claro. Si no puedo entrar, no puedo movilizar el LUT4 por allá, la glucosa está pasando por acá y no tengo cómo sacarle el corriente sanguíneo, por consiguiente, produjo gluconeogénesis. ¿Pueden producirse una glucosuria? Claro. ¿Cierto? Cuando los niveles de glucosa se encuentran por encima de 180 mg por DL en sangre, puede producirse una glucosuria. ¿Ello me va a llevar a qué? A una fibresis osmótica y, por consiguiente, ulteriormente, y si no se controla adecuadamente, me lleva a una deshidratación. Pero esta falta de insulina, perdón, también aumenta la lipólicis. Y al aumentar la lipólicis, ¿se acuerdan ustedes de qué forma? Hacia brazos y glicerol. Y eso me alimenta a dónde? Al hígado. Y si me alimenta al hígado, ¿para qué me aumenta? ¿Para mayor información de qué? De cuerpos cetónicos. Y si aumenta la formación de cuerpos cetónicos, entonces tengo cetonemia. Esa cetonemia me va a dar, primero, a una acidosis, la cual puede ser controlada mediante una hiperventilación compensatoria. Pero esta cetonemia también puede producir una cetonemia, ¿está bien? Y esta cetonemia también contribuye al proceso de diurosis osmótica y, por lo tanto, deshidratación del paciente. ¿Bien? Última, si no me equivoco. Deficiencia en vitamina va a producir acidosis láctica, ¿está bien? ¿Por qué? Porque se inhibe la piruvata deshidrogenasa, se acumula el piruvato y va a ser transformado obviamente en la carne. También disminuye la velocidad de transformación del ciclo de Krebs para la división de la alfa-ceton-lutarato deshidrogenas. ¿Bien? Si no me equivoco, ha sido la última lámina. Así es. ¿Me acuerdo? Bueno, este... A ver, esto me va a ver.